Música Hay historia porque hubo inicios Y soy quien soy porque hay principios Arcado es el segundo piso Doscientos cuatro no te olvido Agradecido con la vida Y dice Dios que Dios lo quiso Aquí se paga y es de sobra Y si hay favores no los cobras En este jale sobran clientes Se activan y hacen sus maniobras Tal es sencillo en este ambiente Pero se miran los billetes Si se van por las apariencias Capaz si no les dan las cuentas Yo solo se que traen licencias Y llaves para abrir las puertas Inteligencia para el jale En especial para las ventas A la orden los del arroyo Y su compadriel favela Azul se mira y se seguirá viendo viejo Como debe ser Azul se mira en su cocina Ha diseñado bien sus planes Produce y es de la más fina Su vocación pocos la saben A sus hermanos hay esquina Aquí hay acciones no ademanes A la vanguardia en los negocios Si miran hay tecnologías Hay prioridad para los socios Con los que trato día con día Precaucionó quizá la mira Hasta en donde no ven sus ojos Uno por uno los vendía Bajo el colchón puso paquetes Hoy es pilar de su familia Hoy hay bodegas para el plete Si me preguntan por tu nombre Yo me dirijo por Don Peque